va a ser grata. Claro, porque además, yo creo que el formato del programa, el otro día lo comentamos, es un programa extenso. Son casi dos horas y media, pero no. O sea, es muy, muy largo. No un programa donde tú tengas 30 segundos, un minuto y medio, da una respuesta, te demora un poco y ya se acabó el tiempo. Otro tema. No, aquí va a tener que dar respuesta, dar razón de sus dichos. Decir qué es lo que cree puede hacer por los chilenos. Entonces, y lo segundo, es un programa, no es por mirar a ningún programa en menos, pero casi un millón de personas vio el programa. O en directo o en repeticiones, casi un millón de personas. Un rating que no tiene ningún programa político. Ninguno. Ni ninguna entrevista política. No la tiene ninguna. Y además, le agrego un tercer argumento para escuchar la opinión de César Guzmán. Lo más probable es que también haya ahí parte importante de ese electorado de Franco Parisi. Un electorado que va a ser decisivo para esta segunda vuelta. Parece que se da como por hecho ya, o se sienta muy ganador Gabriel Boric. Puede terminar siendo un acierto o un error grandísimo el no asistir a este programa, pero depende mucho también de esa sensación como de seguridad que parece que tiene Gabriel Boric. César Guzmán.